Hoy es lunes 26 de febrero y les voy a enseñar mis pasitos. Hoy es martes 27 de febrero y quiero que vean aquí, si alcanzan a ver está un poquito como morado, casi no se ve por la luz, pero yo si lo veo y lo siento aquí morado y esa es el área que me duele. No sé si estoy caminando mejor o peor, pero voy a ir a mi cita del IMSS en estos días, entonces pues a ver qué procede, pero si hoy refiero un poco de dolor, creo que menos que ayer, pero no sé si esto es aparte de la cicatrización, a que se deba ese color morado y esa área roja, aquí miren, se alcanza a ver esta línea, pero pues es la información que tengo al momento, cualquier cosa que sepa de esto les comunico. Hoy venimos de nuevo al súper y sí me duele cuando piso, no sé la verdad si más o menos que la otra vez, pero pues creo que me va a doler ya siempre. Hoy es miércoles 28 de febrero, el último día del mes y los avances de hoy fueron que en la mañana tuve que mover el coche, lo moví ahora un poquito más, me dolió un poco no cuando piso, sino al caminar, solamente caminé de, como que le di la vuelta al carro, pero me dolió menos, ahora sí me dolió menos que la otra vez. Y hoy crucé, caminé una cuadra, crucé un puente peatonal, crucé el puente de nuevo y volví a caminar la cuadra. Y me sentí bien, no me dolió, pero aún así traigo mi media de compresión y aparte la tobillera. Entonces en unos días va a ser otra prueba de manejo ya un poco más, más larga, entonces pues a ver si ya puedo manejar. Hoy es jueves primero de marzo y hoy moví el carro en la mañana, pero no me respondió una pierna bien, entonces se me jaloneó un poco porque no pude poner bien el clutch y afortunadamente pues no había otros carros cuando hice esa maniobra, pero me da ahora ya un poco más de miedo llevarlo a un tramo mucho más largo, entonces pues no, esta semana no voy a manejar. A lo mejor puedo probar igual aquí en un estacionamiento o algo donde no haya tránsito y pues ya esa es la novedad de hoy. Hoy es sábado 3 de marzo y vengo regresando del súper, de hecho hoy no me dolió para nada el pie, la mañana moví el carro y todo pues como si nada. Ahorita me está doliendo un poquito el pie, pero ya mucho menos. Hoy mi hijo tenía una carrera en la escuela y pues no, no pude correr, solamente vi a todos que iban pasando y pues yo hasta dentro de dos meses puedo correr, pero pues ya creo que voy mucho mejor ya que el dolor ya no es diario, sino que a veces es intermitente como apenas hoy, en este momento a lo mejor al ratito meto el pie en agua caliente, pero pues voy bien. Hoy es domingo 4 de marzo y vamos a hacer una prueba de manejo mucho más larga, vamos a ir como a 2 kilómetros y vamos a regresar, entonces a ver cómo me va. Esta va a ser la prueba definitiva, porque si sí me sale bien, mañana ya voy a hacer un trayecto mucho más largo, como de 30 kilómetros, entonces pues vamos. Llegamos, ya volvimos y me fue súper bien, pude manejar sin dolor, nada más de regreso, sentía como pinchos, como alfileres, otra vez un poco esa sensación que tenía antes, pero ya, o sea, me dolió unos 5 minutos y luego se me quitó, entonces me siento lista para mañana, estoy súper contenta porque puedo ser otra vez independiente, iba manejando y era así como la sensación de que puedo ir a una gran velocidad porque todavía camino lento, digo, no, iba como a 20 o 30 kilómetros por hora, pero ya es como, puedo avanzar distancias muy largas sin problema en el coche y pues ya comprobé también que regresé ya mi peso, ya peso lo que pesaba antes y pues ya, ahora me falta intentar también subir escaleras porque eso es lo que me costaba un poco más de trabajo y mañana a lo mejor hago una prueba de escaleras, a ver qué tal me va, porque pues yo antes subía y bajaba las escaleras de mi edificio súper bien y pues ya, ahora voy a intentar a ver qué, porque he tenido que estar subiendo por el elevador debido a que pues no puedo pisar y pues ni modo, ¿no? Pero va súper bien la recuperación, me siento muy, muy bien, ya nada, me falta ir al IMSS a ver cuándo me van a dar mi otra radiografía o qué, pero me siento muy contenta, estoy muy, muy contenta. Voy a ir el lunes 5 y voy a manejar como 30 kilómetros como les dije ayer y pues deseenme mucho. Y espero solamente que no me toque mucho tráfico para no estar cambiando de velocidades y metiendo el clutch tanto. ¡Tráfico! Ya lo logré, vengan de regreso, solo que durante el proyecto me dolía un poco esta parte de la pierna, que es la izquierda, entonces ahorita ya no me duele, pero vamos a ver que en el... ¡Ah! Ya estoy en 0 a la parte. Ya es la noche y como maneje en la mañana, desde la tarde me ha estado doliendo el pie como antes. Yo siento que fue por manejar y pues a ver mañana cómo amanezco. Voy a tratar de no manejar mucho, o sea, nada más lo más básico e indispensable para no lesionarme de más. Hoy es martes 6 de marzo y hoy descansé todo el día el pie. De hecho, mañana y pasado me va a tocar manejar, entonces también por eso no me esforcé mucho. Estaba atendiendo la cama y me subí para agarrar la cabecera y sentí que me tronó otra vez aquí y me... me duele un poco aquí. Espero que sea nada más el susto y que no haya pasado nada, entonces cualquier cosa pues ya... tendré que ir al hospital otra vez, pero no quiero, no quiero, no quiero. Me está doliendo el pie. Fue de hace rato, desde que atendí la cama me dolió. Igual espero, por favor, que sea de que maneje hoy, entonces que sea pues el dolor por haber hecho esfuerzo con el pie. Pero de todos modos, ahorita me voy a revisar el pie. Si tengo morado o algo, pues voy a irme luego luego al hospital porque así me pasó la otra vez y no fui. Y pues cualquier cosa les estaré diciendo y si no, pues ya, nos vemos mañana. Hoy es jueves 8 de marzo y voy a tratar de hacer una prueba de escaleras. Voy a bajar un piso y si me siento mal, pues ya tomo el elevador, los pisos restantes. Siento un leve dolor, o sea, no es mucho, pero igual mejor hasta que no sienta dolor, pues voy a empezar a bajar por la escalera, digo. Hola, hoy es lunes 12 de marzo y no había estado grabando mucho porque no han pasado novedades. De hecho, el día viernes tuve que ir al instituto, al IMSS, a traumatología, pero no por mí, sino porque mi hijo se lesionó. Y estuve parada como una hora en una fila y ya descubrí pues que no puedo estar mucho tiempo parada. De hecho, por casualidad, por la lesión de él, encontré una doctora súper buena que me dice que da rehabilitación y no sé qué. Entonces, hoy le voy a llevar toda mi desintrometría, mi radiografía y todo, para que con ella vaya llevando el control y el seguimiento. Entonces, ahorita voy a la consulta y al ratito que regrese, pues ya les cuento todo lo que me dijo. Pues ya regresé, apunté todo para que no se me fuera a olvidar. Lo que me iba diciendo la doctora, pues lo iba apuntando porque también son recomendaciones que me hizo. Y pues les voy a contar. Me dijo que por seis meses debo de estar con sumo cuidado, entonces pues que no me confíe de volver a hacer mi vida normal como la estaba haciendo, sino que tengo que tener mucho cuidado, ya que me explicó, primero me revisó, le di todos mis papeles y todo eso, entonces ya me tocó y me dijo que el callito óseo ya estaba formado, pero como todas las heridas, primero cicatrizan por fuera, entonces la cicatrización es de hacia afuera, hacia adentro, entonces aunque por fuera ya se siente el callo, por dentro pues todavía pues está más endeble que por fuera, entonces seis meses debo de estar con precaución para prevenir cualquier cosa y que se astille el hueso por dentro o que se vuelva a romper, entonces pues con calma. Me dijo que debo de hacer ejercicios para fortalecer el músculo que está por debajo del arco del pie, entonces me mandó ejercicios como los que le mandan a las personas para fortalecer el arco en caso de pie plano, entonces me dijo que hiciera eso de como de ese juego de niños de gallo, gallito, que vas poniendo un pie y luego el otro, así como sin dejar ningún espacio, entonces que hiciera ese ejercicio, también que llenara una tina con agua caliente y dentro poner una botella o alguna cosa redonda y estarlo así rodando, rodando, rodando para fortalecer. Los ejercicios me los mandó dos o tres veces a la semana por 15 minutos, nada más, o sea, me dice que si yo estoy haciendo estos ejercicios se va a fortalecer aquí abajo el músculo y el cojinete y pues ya no va a quedar la fractura tan al nivel de piso, entonces si yo tengo como un colchoncito aquí, pues ya no va a doler tanto también. ¿Qué más? Me dijo que no puedo cargar cosas pesadas porque cuando tú haces fuerza, pues tu pie es el que sostiene todo tu cuerpo, entonces si tú cargas algo, es carga espeso que le estás poniendo a la planta del pie y sobre todo pues en esta parte que es la del metatarsiano, obvio del pie, ¿no? Me dijo que no tomara calcio, leyó mi densitometría, la verdad la doctora sí es súper, súper buena gente, súper paciente, me explicó todo con peras y manzanas, entonces me dice que mi callo óseo pues ya está formado y está abultado obviamente pues porque se forma así como un callito, entonces me explicó que hay dos cosas que son los osteoblastos y los osteoclastos, creo, y entonces unos son los que van formando el callito óseo y otros son los que lo van como limando, entonces me dice es como los albañiles que ponen el cemento y los otros, este, osteo algo, son los que van rezanando para que quede lisito, dice obviamente pues no queda lisito ahorita porque está el callo y hay inflamación, dice el cuerpo reacciona a cualquier cosa extraña con inflamación, entonces tu cuerpo dice aquí hay un bulto que no estaba antes, esto no es normal y se inflama, entonces por eso ya tengo respuesta a muchas de las cosas que grabé antes de que se me ponía esa área como moradita, porque tenía inflamado, porque tengo el bulto ahí, pues es eso, es el callito y es el cuerpo respondiendo a ese callo que está inflamado y se pone morado y causa dolor. Ah, les estaba diciendo, no puedo tomar calcio porque me dice que yo tengo una absorción muy muy buena de calcio, entonces en lugar de que yo me tome el calcio para mejorar, pues se me pueden formar cálculos, que es lo que me habían dicho la otra vez, pero ella pues checó todas las hojas, me dijo que las vértebras estaban recibiendo buen nivel de calcio, esa me lo explicó perfectamente. Y me mandó una radiografía de control, que esa era una de mis dudas principales, cuando iba a hacer mi radiografía y es dentro de dos o tres meses, me dijo ahorita no tiene caso que te hagas una radiografía, sino que hasta dos o tres meses y entonces podemos decidir otras cosas, como si puedo ya cargar cosas o no sé, ¿no? Por mientras me dijo que tenía que tener mucho cuidado. Y me dijo que no era bueno usar tenis planos porque yo le enseñé los tenis que traían, pues son totalmente planos y me dijo que tengo que comprarme ya sea unos tenis deportivos, dice todos los tenis deportivos por dentro tienen un arco formado o que compre unas plantillas si es que no quiero comprar los tenis y las plantillas pues con el arco porque para que haga esa forma precisamente. Entonces también me dijo que no puedo usar tacones hasta dentro de dos o tres meses ya que tengamos la radiografía de control y que si por cualquier cosa tengo que usarlos, no usarlos más de 30 minutos diarios. O sea, yo le expliqué que yo casi no uso tacones, salvo en algunas ocasiones y me dijo sí, sí, te los puedo poner solamente por 30 minutos en esa ocasión. Y pues ya creo que fue todo lo que me dijo de recomendaciones y pues por el momento voy a volver a subir mi contenido habitual. Muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de los videos. También muchísimas gracias a todos los que me ayudaron a manejar cuando no pude manejar, en especial a mi esposo, a mi hijo que tuvo que aprender a hacer muchas cosas, que como lavar la ropa, hacerse su lunch, o sea, me estuvo ayudando muchísimo. A mis suegros también, a mi papá que me ayudó mucho a llevar, a traerme. Y a una vecina que me ayudó muchísimo con darle raíz a mi pequeño cuando tenía que ir a la escuela. Entonces pues voy a ir subiendo cosas en caso de que tenga alguna novedad o alguna cosa bastante de importancia. Y si no, de todos modos le voy a seguir dando seguimiento a esto porque pues me dice que no es un proceso rápido, sino que a veces pueden tardar meses las fracturas en estar al 100. Bien, entonces pues esto fue todo en el blog de momi, espero que les haya gustado. Y si tienen cualquier duda sobre su fractura, igual cuéntenme o díganme qué es lo que les ha estado pasando, los síntomas, porque pues así nos podemos ayudar entre unos y otros y pues no pasarla tan mal, porque la verdad sí es algo doloroso, complicado, molesto y pues ya lo que yo quiero es volver a mi vida normal, pero pues tengo que tomármelo con mucha calma. Nos vemos, bye.